Bueno, ya está bien. ¿Qué pasa, Hilario? Pues que no encaja esto, ¿no lo ves? ¿Y por qué no encaja? Eso pregúntaselo a este. ¿Qué has hecho, Saturnino? Soldar las aspas como el modelo de madera que me dio Faustino. Eh, modelo que yo hice con las medidas que me dio Valeriano. ¿Y tú qué medidas le has dado? Las que cogió Matías. Yo apunté las que me iba dando este que estaba estudiando el plano. Eso es. Y de acuerdo con el plano del Saturno V, primera fase S, guión 1C, apartado A, número 11, la cruceta contra remolinos, que es esto, tiene que tener un diámetro más pequeño que el de la carcasa. Pero como tú la has hecho más grande, no cabe. Y como tú no sabes lo que quieres, así va la cosa, ingeniero. Yo sé lo que quiero. Soy vosotros los que no me entendéis, con lo fácil que es esto. ¿Y si achicáramos la cruceta? Pues a echar la carcasa, mira, este. Pero ¿cómo vamos a ensanchar la carcasa, su bestia? Si quiere variamos también la cápsula, la torre, el cohete, todo. Yo creo que la solución es cargárselo todo y hacerlo nuevo. Y empezar otra vez con los cálculos ni hablar. Como andamos también de medidas. Y como aquí hay tanto listo, pues eso. Estamos trabajando a ciegas y así no adelantamos nada. ¿Y lo que llevamos hecho hasta ahora qué? La providencia, Pepe, que se está portando con nosotros. Oye, ¿y en el INI ese no habría nadie que quisiera colaborar? En cuanto metamos un técnico aquí, se lo carga todo. El mérito está en que lo hagamos nosotros. Pero aquí hace falta alguien. Yo tengo un cuñado que tiene... Tres hijos con tu hermana, ya lo sabemos. Bueno, pero no es eso. Porque lo que tiene... Valeriano, ¿quieres dejarnos pensar, eh? Pero si yo lo que trato es de arreglar el problema. Ya está. Ya lo tengo. Bueno, qué idea, compañeros, qué idea. Si no fuera por mí, os iba a comer la miseria. Bueno, pues di lo que sea. Bon Brown. ¿Bon qué? Ese es nuestro hombre. ¿Y quién es ese tío? ¿Qué quieres? El que ha lanzado todos los cohetes a la luna. Casi nadie. Puestos a elegir, yo pensaría en Sergi Corolev, que tampoco es manco. ¿Corolev? El padre de la astronautica rusa, que también ha mandado lo suyo para arriba. Ah, bueno, pues cualquiera de ellos nos vale. Yo preferiría a Bon Brown, pero podemos traer a los dos. ¿Traerlos a dónde?